¿Cómo están todos? Bienvenidos a este video y los dejo a continuación con esta información que les va a gustar. Bye. De Internacional para la Abolición de la Esclavitud 2 de Diciembre Antecedentes ¿Por qué un día para acabar con la esclavitud? Los informes preparados por los órganos de las Naciones Unidas y las ONG demuestran la persistencia de las viejas formas de esclavitud que subsisten al amparo de creencias y costumbres tradicionales. Esas formas de esclavitud son el resultado de una discriminación arraigada contra los grupos más vulnerables de la sociedad como las personas consideradas de casta inferior, las minorías tribales y los pueblos indígenas. El Día para la Abolición de la Esclavitud fue establecido para concienciar a la opinión pública sobre el flagelo que supone la esclavitud moderna. La fecha del 2 de Diciembre fue elegida para conmemorar el aniversario del convenio para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, aprobada el 2 de Diciembre de 1949. Esa concienciación pasa por conocimiento de cuáles son las formas de esclavitud moderna que incluyen formas tradicionales junto con nuevas modalidades. El trabajo forzoso Junto con formas tradicionales de trabajo forzoso como el trabajo en condiciones de certidumbre y la certidumbre por deudas existen en la actualidad formas más contemporáneas como el de los trabajadores migrantes que son víctimas de la trata a fin de ser sometidos a todo tipo de explotación económica en el plano mundial. A saber, el trabajo doméstico desarrollado en condiciones de certidumbre y el trabajo en la industria de la construcción, en la industria alimentaria y el vestido en el sector agrícola y la prostitución forzosa. Trata, matrimonio infantil, el trabajo infantil. Bueno, esperas que te haya gustado este video espero que te suscribas, me ayudas a compartirlo, darle like y esperes más videos así para aprender todos juntos. Bye!